Amigos de Goles en Acción que nos siguen por las redes sociales, por el Facebook, por el Instagram, por el YouTube, un abrazo a todos ustedes, amigos también de Sol TV, los saludo a todos a lo largo del territorio nacional, hoy día es jueves 22 de octubre del 2020, hablemos de deporte. Mire, hubo una reunión ayer entre el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y el primer ministro, el señor Walter Matos, el tema de tratar la posibilidad de que haya público para el Partido Perú Argentina por las eliminatorias, cuarta fecha, segunda semana de noviembre, se juega en el Estadio Nacional de Lima. Según trascendió, están tratando de aprobar la presencia de 5.000 espectadores en el Estadio Nacional para ese partido. Mi opinión, innecesario, irresponsable. Todavía no salimos de la pandemia, se habla de la posibilidad de un rebrote. Nuestro público ha demostrado ser especialmente indisciplinado. Si se anuncia que van a poder entrar 5.000, van a haber 50.000 alrededor del estadio tratando de entrar. Me parece francamente una irresponsabilidad. Ojalá que no se dé el permiso y que podamos seguir llevando la fiesta en paz. Vamos a disfrutar del fútbol, pero con seguridad, cuidándonos, que de eso se trata. Pero en fin, esperemos. A propósito de ello, hablando ya de materia futbolística, Ricardo Gareca anunció que para la próxima semana, el viernes 30, debería estar haciendo la convocatoria para esta fecha doble que comienza en Santiago de Chile y termina en Lima contra la selección argentina. Se calcula que el viernes 30 hace la convocatoria y el lunes estarán ya comenzando los entrenamientos con los jugadores de la liga local y Jefferson Farfán, quien sigue en la capital trabajando en la videna. Así que ya se viene otra vez la selección, con la mirada puesta en las eliminatorias y por supuesto siempre, siempre alentando a la selección. Pero si alentamos a la selección, tenemos que ser firmes en algo que venimos diciendo hace tiempo, desde que comenzamos este espacio en Sol TV con Hablemos de Deporte. Lo hemos dicho desde el comienzo. Ya basta de papelones a nivel internacional. Los equipos peruanos tienen que ponerse a la altura. ¿Para qué clasifican nuestros entrenamientos internacionales? Para hacer el papelón que acabamos de hacer. Esta, recuerden, cuando pensemos en la pandemia, recuerden, es la peor Copa Libertadores de América de la historia del fútbol peruano. Binacional de Lensa Lima, los grandes responsables, han generado dos récords increíbles. En 60 años de historia, ningún equipo, ninguno, había recibido, como ha ocurrido ahora con Binacional, la cantidad de goles, 25 goles en la primera etapa. Nunca Binacional tiene ese lamentable récord que antes lo tenía un equipo venezolano, el Zamora, que había recibido 22 goles en 2015. Bueno, Binacional ya lo pasó. 25 goles, es un papelón. Ganó un partido en Juliaca, nada más. Pero después recibió goles como nunca en la historia, nunca en la historia. Y hoy, felizmente, se acabó la Libertadores para los peruanos. Alianza Lima volvió a perder. Perdió en Montevideo contra el Nacional. No es cierto, muy temprano Vargasio marcó el primer gol. Luego hubo una mano dentro del área. Posibilidad de empate de Alianza Lima. No, malograron el penal. Rubio Echón malogró el penal. Y luego vendría el segundo gole nacional a través de Alfonso Treza a los 31 minutos de juego. Si no fuera por Butrón, era goleada de nuevo. Si no fuera por Butrón, el arquero de Alianza era goleada de nuevo. Y Alianza Lima termina esta participación internacional generando también un récord histórico en la Copa Libertadores de América. Nunca, en 60 años de historia, un equipo, ninguno, de ninguna nacionalidad, se había pasado 23 partidos sin ganar. Vergüenza. Vergüenza. Ese récord lo tenía antiguamente otro equipo venezolano. Me parece que era el Galicia. 21 partidos sin ganar Galicia de Venezuela. Ahora Alianza tiene ese récord. 23 partidos sin ganar. Esta Copa Libertadores ha sido un desastre. Dos récords lamentables que ponen al fútbol peruano por los suelos. Los peores números históricos de equipos peruanos. ¿Para eso quieren clasificar a Libertadores? De verdad es una vergüenza. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ah, muy bien. Ya lo hice previamente antes que esto saliera. Ok. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Ahora vamos con la Champions League, que ayer tuvo muchos goles y algunos partidos sorpresivos. Por el grupo A, empataron a dos el Salzburgo con el Lokomotiv, mientras que el Bayern Múnich debutó goleando al Atlético de Madrid. Goleada. Con gran actuación de Kingsley Coman. Coman precisamente hizo el primer gol a los 28 minutos. Recibió un pase largo, marcó. Luego a los 41, con pase de Coman, el gol fue de Goretzka. Era el 2 a 0. En la segunda mitad, a los 21, Tolizo marcó con un remate de larga distancia. Y a los 27 del segundo tiempo, Coman hizo un golazo. Ah, se la llevó por izquierda, por derecha. Mandó con Pan a todo el equipo rival. Marcó un golazo Coman. Una asistencia, dos goles. La figura del partido, sin duda, para la goleada del Bayern Múnich. Y en el grupo B, mientras el Inter empataba a dos-dos con el Borussia Mönchengladbach-Galemann, el Real Madrid, en la gran sorpresa de esta jornada inaugural, perdió en su casa 3 a 2 contra el Shakhtar Donetsk. Comenzó perdiendo por goleada el primer tiempo. A los 29 minutos, Teté, que fue figura en el partido, sin duda, ¿no es cierto? Una gran jugada de Comillenko en la lateral izquierda. Se llevó a todo el mundo, se la dio a Teté y Teté marcó el primer gol del partido. Luego, a los 33, otra vez Teté, remata, Courtois bloquea. Y en su desesperación, porque la pelota le iba a los pies a Dentinho, Varane marcó un autogol. Era el segundo. El tercero llegó a los 42, una jugada que arranca a Solomón desde atrás, hace larga con Teté, Teté se la devuelve exacta, y él marcaría el 3 a 0. 3 a 0 al descanso. En la segunda mitad va a acercarse a Madrid, pero no le va a alcanzar. Hubo un golazo de Luka Modric, a los 8 de la complementaria, y luego a los 14, Vinicius Juniors, que acababa de entrar, le robó la pelota a Marlos y marcó el segundo de Madrid. Pero hasta allí nada más. Debutó perdiendo en casa Madrid, contra el Shakhtar, por tres goles contra dos, pero hubo más fútbol en la Champions. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Más de la Champions. En el Grupo C ganaron los locales, en el Grupo D ganaron las visitas. Con el Grupo C primero. Triunfo en Olimpiakos 1 a 0 sobre el Marsella, y triunfo en Manchester City 3 a 1 contra el Porto. Comenzó todo con un lindo gol de Luis Fernando Díaz para los portugueses. Un cruzado, un golazo marcó realmente para el Porto, pero poco duró el gusto. A los 20 minutos un discutible penal, lo marcó Sergio Agüero. A los 20 de la segunda mitad, tiro libre, Gondogan pondría adelante al equipo inglés. Y a los 28 la complementaria Ferran Torres cerró cifras, se la buscó, llegó, pateó, buen gol del español. Fue 3 a 1, victoria del Manchester City. Por el Grupo D ganaron las visitas. Atalanta goleó 4 a 0 a Middeland, mientras que Liverpool le ganó a Ajax por 1 a 0 visitándole. El único gol del partido, en realidad fue un autogol, una acción de Mané por izquierda, remata desviado y Tagliafico apareció para ponerla dentro de su portería. Con eso terminó esta jornada inicial de la Champions. Ya todos los equipos hicieron su presentación en la primera fecha. Y ya para despedirnos, les cuento que hoy día comienza la Europa League. Interesante, porque hoy día estará jugando el Anduerp, el equipo belga, que hace, según me indican, 26 años no jugaba competencias internacionales. ¿Por qué no se interesa? Porque está Cristian Benavente en el equipo. ¿No es cierto? El Anduerp va a visitar al Dudo Goretz de Bulgaria y ha sido convocado Cristian Benavente. Recuerden que hace unos días, hace poquito nada más, acaba de debutar, le dieron unos minutos y marcó gol. Debutó con gol Benavente, que a quien le queda muy bien el fútbol belga siempre le da bien por allá. Así que esperemos que hoy día tenga oportunidad de debutar a nivel internacional y que nos sorprenda con una buena actuación. Lo esperamos de corazón. Gracias por habernos acompañado. Pasen la voz si están viéndolo a través de las redes sociales. Compartan el video. Sigan compartiendo el video. Mañana los espero a la misma hora. Para seguir hablando de deporte, gracias por supuesto a Odonto Vera, que atiende tu salud dental. Gracias por supuesto a Restaurango Su, su maravillosa cocina fusión está en tu casa. Delivery, llama por teléfono y de verdad disfruta sus manjares deliciosos. Estaremos gracias también, por supuesto, a Contabilidad Financiera y a Puro Tumbes. Con ellos mañana, para seguir hablando de deporte.